Saludos Libertadores, hoy primero de enero del 2024, ya en la calle trabajando junto a los compañeros trabajadores de la alcaldía. Nos vamos para la calle, una jornada de limpieza de una vez al trabajo, a la calle, porque nos espera este 2024 de muchas jornadas con nuestro pueblo, de mucha asistencia, de mucho acompañamiento, de mucha unidad, porque este 2024 nosotros venceremos junto al presidente Nicolás Maduro, junto a la Cava y junto a nuestro pueblo. Saludos Libertadores.